Agradecer a todos los mendocinos, mendocinas, que hoy han expresado su voluntad en forma contundente a este Frente Cambia Mendoza. Realmente estamos muy satisfechos con la elección. Hemos ganado departamentos como San Rafael, Las Heras, bueno, tantos otros, como dijimos en un primer momento, el mejor gobernador que puede tener Mendoza terminada esta etapa, con una nueva etapa que comienza rodeado de jóvenes, con el apoyo de todos ustedes, los mendocinos y las mendocinas, es Alfredo Cornejo, para nosotros, y en mi caso para el gobernador, este apoyo, con una diferencia de más del 20% con el segundo, para nosotros, es realmente muy satisfactorio, nos llena nuevamente de responsabilidad para seguir adelante, y como decíamos, también es un mensaje para toda la Argentina que aquí se gobierna en serio, aquí se gobierna en contra del populismo, aquí hay que primar, como lo hacemos en la Argentina, la Argentina, el equilibrio fiscal, el orden en el Estado, el que las hace es la paga, acá no se cortan calles, todo eso que venimos hablando hoy día se ha reflejado en las urnas. Así que, Alfredo, felicitaciones, el desafío es grande, vamos a seguir trabajando juntos, porque este fue un gobernador que yo lo continué y trabajamos juntos, él va a continuar y yo voy a seguir trabajando junto a él, y creo que eso es importante y es un mensaje de lo que la gente espera de la política, la convivencia y trabajar para ello. Muchísimas gracias. Alfredo.